Y nos quedamos en la ciudad de Ferrol, pero nos vamos ahora al Teatro Jofre, que acogía el pasado sábado la actuación de Mingo Balaguer con su inseparable armónica, que sirvió para presentar su último trabajo, Going West, tras más de 30 años sobre los escenarios. Este músico andaluz, como decíamos al principio del programa, colaboró a lo largo de su carrera con infinidad de artistas, tocando en innumerables escenarios y formando parte de grupos como The Blues Machine, The Blues Blasters o Blues Bill, entre otros. Se trata de una actuación enmarcada dentro del ciclo OutJazz que organiza el Concello de Ferrol. El Teatro Jofre acogió el pasado sábado la actuación de Mingo Balaguer con su inseparable armónica, que sirvió para presentar su último trabajo, Going West, tras más de 30 años sobre las tablas. Este músico andaluz colaboró a lo largo de su carrera con infinidad de artistas, tocando en innumerables escenarios y formando parte de grupos como The Blues Machine, The Blues Blasters o Blues Bill, entre otros. Su última apuesta musical es Mingo Balaguer and The Blues Intruders, que conforma junto a Quique Bonal a la guitarra, Fernando Torres al bajo y Juan de la Oliva a la batería. Tras su larga experiencia en bandas de blues como la Caledonia Blues Band, The Blues Machine y The Blues Blasters, Mingo Balaguer había tenido siempre una espina clavada, la de experimentar dentro del campo de la voz, la formación de cuarteto en la que él tocase la armónica y cantase. Finalmente tomó la decisión de liderar un cuarteto a principios del verano del año 2002 y decidió que para desarrollar este proyecto era imprescindible contar con compañeros con los que había estado durante años, como Quique Bonal, Fernando Torres y Juan de la Oliva. La propuesta de Mingo Balaguer pretende abarcar un gran abanico de estilos dentro del campo del blues. Los integrantes de este grupo se decantaron por formar un repertorio que contendría influencias que van desde el más puro estilo del blues eléctrico de Chicago al estilo texano, pasando por el Young Blues y el West Coast californiano. Este fue el segundo concierto del Festival Out Jazz de Ferrol, que llega a su cuarta edición estrenando a director artístico Víctor Aneiros y ampliando el abanico musical de conciertos con respecto a anteriores ediciones. Durante los próximos meses, los escenarios del Teatro Jofre y el de la que fue capilla del Centro Cultural Torrente Ballester acogerán a artistas del prestigio de Ray Lema, Flaco Barral, Marcos Pink o Carls Benavent, entre otros. Pero nosotros nos quedamos de momento con Mingo Balaguer y su banda The Blues Intruders. ¡Gracias! 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 Y esta semana vamos a terminar Caleidoscopio con una obra de teatro dirigida a los más pequeños de la casa, que disfrutaron de lo lindo el pasado domingo en el Teatro Jofre, con una fantástica historia de aventuras por tierra, mar y aire. Se trató de la obra Angolula, que ha sido premiada como mejor espectáculo infantil en la décima feria de teatro de Castilla y León y también ha tenido otros premios a lo largo de su interpretación en los últimos años. Es una obra que cuenta la historia de un país en el que solo existía una nube y cuyos habitantes tratan de conservar esa nube ante los peligros que proceden de fuera de ese mundo, que se quieren llevar los típicos enemigos que siempre hay en estas historias infantiles, que se quieren llevar la única nube que hay en este país, que como decimos tiene nombre de Gólula. En definitiva una historia en la que los diferentes personajes, muy variados, pues entretuvieron a los niños durante más de una hora. Los más pequeños de la casa disfrutaron de lo lindo el pasado domingo en el Teatro Jofre, con una fantástica historia de aventuras por tierra, mar y aire. Se trató de la obra Gólula, que ha sido premiada como mejor espectáculo infantil en la décima feria de teatro de Castilla y León. Fue el mejor valorado por el público infantil en la novena edición de Domingos del Principal y premiado también como mejor espectáculo innovador en la vigésimo cuarta muestra internacional de teatro de Rivadavia. La pieza está dirigida por Andrea Bayer y los actores que dan vida a los personajes son Raquel Queizás, como Lara, Chisco Castleiro, como Bunka, Santiago Alonso, que interpreta al pájaro, al doctor Terrier, a Sabiárbol y a la Reina Divina, y finalmente culmina el reparto Suso Fernández, encargado de los títeres de paleta, el globo, las alas de pájaro y también de la Reina Divina. Esta obra nos habla de Gólula, un país en el que, a diferencia de otros, las personas eran todas diferentes, de diferentes especies, de diferentes formas, de diferentes colores e incluso las personas hablaban en idiomas diferentes, pero aún así todos se entendían. Lo más curioso de Gólula es que sólo tenía una nube, una y ninguna más. Sus habitantes tenían miedo de perderla y por eso un guardián muy especial cuidaba de ella. Bunka, un gorila grande, fuerte y de gran corazón. En este país también vivía Lara, la mejor amiga de Bunka, una vanidosa y mandona niña. Bunka y Lara podían pasar horas, días e incluso semanas jugando. Pero un día el malvado doctor Terrier robó la nube de Gólula y todo cambió. La risa dejó de escucharse, los ríos comenzaron a secarse, los niños a tener sed. Lara y Bunka comienzan entonces un viaje lleno de peligros por tierra, mar y aire, para intentar salvar la única nube de Gólula. Una historia emocionante y también didáctica para los niños. ¡Lara! ¡Lara! ¡Puta! ¡Puta! ¡Lara! ¿Qué tal? ¡Puta! ¿Qué? ¿Nada? ¿Nada de qué? ¡De mí! ¡Está guapa! ¡Pues claro que está guapa! ¡Y ya sabes que está más guapa de todo! ¡Vale, vale, vale! ¡Puta! 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 ¿Qué? ¿Ata qué número vas a contar? ¡Ata de! ¡Qué poquina! ¡Ah! ¡A reglas de xogo son así nunca! ¡Reglas! ¿De quién has puxo? ¡Puta! 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 ¿Qué? ¡Agociate! ¡Bunca! ¡Agociate! ¡Bunca! ¿Qué? ¡Agociate! ¡Oh! ¿Qué tienes? Me encuentras, Bernabé? ¡Bunca! ¿Qué? A ver, ¿puedo? Sí. ¡Agociate! ¡Es así! ¡Es un te puedo, pa! ¡Oh! ¡Claro! ¡Que voy, mira! ¡Bunca! ¡Vamos a gochar, eh! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Bunca! ¡Bunca! ¡Que está ahí! ¡Bichesme! ¡Pues claro que te vi, Munga! ¡No sabes a gochar! ¡Y siempre te atopo! ¡Y siempre me atopas porque aquí es muy vista! ¡La verdad es que sí que son muy listas! ¡Venga, ahora quedas ti! ¡Eh! ¡Hora! 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 Una vez más, ¿sí? ¡Un! ¡Dos! ¡Y tres! Ok, estaría antes detrás. Hablaron cuatro, mamá. ¡Lara! ¡Lara! ¿Piché de esa Lara? ¿Piché de esa Lara? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dentras de mí? ¡Piché de esa Lara! ¿Dónde está? ¿Dentras otra vez? Entonces, detrás, detrás. ¿Y aquí es donde está alguien? ¡Lara! ¿Dónde está? ¡Oni! ¡Gané! 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 ¡No vale! ¡Gané, me callas! ¡Gané, me callas! ¡Gané, porque sobas fatal nunca! ¡Gané! ¡Ya me canse de sobas agotadas! ¿Estás? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¡Pois...! ¡Gané! 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 todo lo que van a tener en el ámbito cultural los próximos días en Ferrol y Comarca. Como siempre, unos días destacados por la amplia oferta en el ámbito cultural, tanto de teatro como de otro tipo de actuaciones y también de exposiciones que todavía están abiertas al público en general. No se pierdan lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! Nosotros volvemos dentro de una semana, más o menos a la misma hora, sobre las ocho y media. Muchísimas gracias por haber estado ahí y pasen un feliz fin de semana.